Oye, la confesión de mi secreto sale de un corazón Que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas, dame tu mano y ven Toma la mía, que te voy a contar Las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Gracias.